Somos el resultado de la valentía de hombres como Martín Lutero, que se levantaron en defensa de la verdad. Este 2 de noviembre, a las 20 horas, te invitamos a la Plaza Independencia, a formar parte de la segunda celebración anual del Día de los Evangelicos. Conmemorando los 502 años de la Reforma Protestante, organiza este evento CEFEBA, un señor, una fe, un bautismo. El ADN de la Reforma.